Después compadre El corrido se llama Así bonito chale Márquale compadre Oye compadre con este tema Vamos a conocer Ese tema que dice que lo agarraron Y que lo entamparon Que no se ve compadre Ah también Ok Sí llámelo americano mi compadre Échale compadre Decidí de ese niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino Y me fui a California Donde empecé a chambear con la monta Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Y échale parientito Allá por toda la gente de Guerrero Pariente Se acabó el recurso Obrigamos la lina a buscarle Allá en México pude encontrarle A la libre accionario robado Cuando me agarraron La libre me peleé por un rato Como perros que andaba buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegar con mis padres Pero los extrañaba Pero que andas me lo imaginaba A gente llegaba a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para mí Una escuela y cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de coca Me empiegué con la gente de arriba Y me fui para Colombia Con Tablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Y ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí Ya se lo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre en la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos piedentitos Y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos Pa' venderme un calen En caliente levanto una bella Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez para la rega Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Dinero por fin comprendí a mi princesa Ay viejito de ver a lo extraño Sesenta años la última sentencia Ya se despide el americano Y no se me fuiste el parete ¡Ale! Se llama el americano mi compa Allá por toda la gente Que nos visitó en la barra Los invitamos A las chelas Hay cerveza Cerveza bien fría Cerveza bien fría Cerveza bien fría Cerveza bien fría Cerveza bien fría